ECO Mundial te presenta Kaliningrado. Es una ciudad de Rusia, pero fuera de Rusia. Es lo que se llama un enclave, o sea, una parte del territorio de un país que está rodeado completamente por el territorio de otros países. Es este caso, está fuera de los límites del enorme país que es Rusia, no tiene ninguna conexión con el resto del territorio, está a 600 kilómetros y limita con Lituania y con Polonia. Fue alemana durante siglos, su nombre alemán era Königsberg. Algunos dicen que lo volverá a ser, aunque los alemanes no la piden. Fue fundada en 1255 y está sobre el mar Báltico en un rincón de la vieja Prusia, nación que antecedió a la actual Alemania. Todo cambió a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos se quedaron con este pedazo de Alemania. Su nombre actual se debe a Mikhail Halinin, un bolchevique que participó de la fundación de la Unión Soviética y su avenida principal se llama Lenin. Como si la Unión Soviética siguiera vigente, ¿no? Uno de sus hijos dilectos es Immanuel Kant, el gran filósofo del siglo XVIII. En Kaliningrado se van a jugar cuatro partidos de la primera fase de la Copa del Mundo. ECO Mundial te presentó Kaliningrado.